Sí, fue simple, porque el primer tiro que hizo el empleado de la municipalidad, acertó justo con el hierro, se enganchó y se envolvió y la pudimos sacar enseguidita. ¿Es normal que tenga que venir a sacar estos elementos al lago? O sea, en las condiciones y en la forma que se tiró esta bicicleta, según lo que me comentó Nelvio, no, porque aparentemente fue un problema ahí con los chicos que estuvieron entre ellos, y por venganza uno tiró la bicicleta al lago, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de cosas nos sucede, a nosotros por ejemplo no nos sucede, es muy raro. Pero bueno, ante el llamado de que vengamos a dar una ayuda, la verdad que fue bastante simple. Así que ahora los muchachos de tránsito se les van a alcanzar ahí a la policía, y aprovecho el medio entonces para que si el chico que se vio afectado con el tema de la bicicleta, que la vaya a buscar a la policía, después haga la transmisión ustedes para que la vayan a buscar ahí.